Contar en la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Ya lloran los bailes y se compra una botella Ya lloran los bailes y se compra una botella Se arranca la móvil con la primera canción Y la Chona luego, luego busca bailador Y la Chona luego, luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo Chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo Chona, nadie te puede igualar Y la Chona se mueve y la gente le mira Lo mejor que la Chona para la quebradilla Y la Chona se mueve al rino que le toque Ella baila de todo, nunca pierde su toque Y seguimos con la internacional ¡Banda! Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Ya lloran los bailes y se compra una botella Ya lloran los bailes y se compra una botella Se arranca la móvil con la primera canción Y la Chona luego, luego busca bailador Y la Chona luego, luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo Chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo Chona, nadie te puede igualar Y la Chona se mueve y la gente le mira Lo mejor que la Chona para la quebradilla Y la Chona se mueve al rino que le toque Ella baila de todo, nunca pierde su toque Y la Chona se mueve y la gente le mira Lo mejor que la Chona para la quebradilla Y la Chona se mueve al rino que le toque Ella baila de todo, nunca pierde su toque